Me siento orgulloso de acompañarlos hoy en este bello acto de celebración de 55 años de existencia de una institución que nació para proteger la vida de los colombianos, para atender pronta y ávida las calamidades y las situaciones de riesgo y para llenar a nuestro país de esperanza en los momentos saciagos, en los momentos oscuros, en los momentos de incertidumbre. Hace 55 años, un presidente de la República, ese presidente querido por la comunidad pañanesa y del Cauca y por toda la nación, Guillermo León Valencia, dijo con orgullo que la defensa civil nacía nacía para hacerse grande en todo el territorio. En 1967 empezó su primera capacidad operacional y desde allí hasta hoy, la Fuerza Naranja de Colombia ha atendido toda suerte de desafíos. recordamos muchas jornadas de lamentables inviernos, recordamos los momentos difíciles del terremoto de Popayán, los momentos también dolorosos que arrugan los corazones y la memoria de esa tragedia de Armero. recordamos también a la defensa civil, hacer presencia en el terremoto de Armenia, hacer presencia en los fenómenos del niño y la niña, la recordamos haciendo presencia también luego de cruentos ataques terroristas, la recordamos también en los momentos difíciles de las temporadas invernales de los años 2010 y 2011, la recordamos en los incidentes de deslizamientos, la recordamos en los momentos del huracán Eta y Iota, la recordamos en los momentos más difíciles de la pandemia. Siempre presta, siempre atenta, siempre grande y mostrando lo mejor del talante colombiano en cabeza de una virtud, que es la virtud del voluntariado. Ser voluntario significa darlo todo sin esperar una recompensa o un reconocimiento. Significa dejar muchas veces los oficios y quehaceres diarios para ponerse ese uniforme naranja y ser una alternativa de vida. Ser ese lugar seguro donde llega el abrazo del desvalido. Ser también ese espacio donde quien se siente en desprotección llega al refugio propio de quien está entrenado para proteger su existencia. Esta defensa civil ha estado compuesta por personas de toda índole, personas que han estado en la laboriosidad campesina o quienes están muchas veces en las oficinas o quienes están en la labor de liderazgo social o en el liderazgo de la acción comunal y que al llamado de la emergencia sale con su capacitación y su deseo patriótico de proteger a Colombia para darle a la ciudadanía esa luz, esa ilusión y ese peldaño máximo de la entrega social. En esta celebración hemos visto a tantos colombianos homenajeados, reconocidos y condecorados por su labor encomiable, reconocidos porque llevan una vida portando ese uniforme. Ver a un colombiano de 95 años con su uniforme nuevo, acompañado de un bastón, pero con la resiedumbre de quien sabe que cuando se es voluntario de la defensa civil, nunca se deja de serlo. Es la motivación y la esperanza para toda Colombia. La fuerza naranja es un orgullo de las familias. Cuando las familias tienen a un voluntario, saben que tienen a un ángel guardián. Cuando las familias saben que está allí un esposo, un abuelo, un tío, un hermano, un hijo, saben que en esa vocación de servicio está también el enaltecer los valores de la solidaridad, los valores de la convivencia, los valores de la paz. Por eso en nuestro gobierno hemos aportado más de 48 mil millones de pesos para modernizar el equipamiento de la defensa civil. Hemos acompañado la formación complementaria, las nuevas destrezas y también los escenarios de formación. Y queremos que esta fuerza naranja de más de 60 mil voluntarios en todo el territorio siga creciendo. Que veamos más niños, más jóvenes y más adultos queriendo lucir este uniforme para que por esa vía también se impregne positivamente que el valor más sublime en la condición humana es el desprendimiento en favor del otro. Yo tuve el honor de interactuar con nuestros voluntarios en Providencia, de llegar al hospital de campaña, de verlos atender tantas familias golpeadas por ese paso inclemente de la naturaleza voraz. También tuve el honor de verlos a ustedes despejando vías, atendiendo niños, haciendo pedagogía. Tuve el orgullo de verlos en el kilómetro 58 de la vía al Llano, de estar con ustedes en Dabeiba, de estar con ustedes en el Cauca y también de estar con ustedes cuando golpeó en nuestra geografía esta pandemia global del COVID-19 y donde ustedes bajo ese talante que los distingue no dijeron que se quedarían en aislamiento, sino que se acomodarían a todos los protocolos de bioseguridad para estar presentes y proteger a nuestro país. Esa es la defensa civil de Colombia. Esa es la defensa civil que nos hace orgullosos de acompañarnos en esta celebración. Esa es la defensa civil que también tiene otro elemento distintivo, la enorme y vigorosa presencia de la mujer colombiana, de la que trabaja arduamente, de la que no se arredra, de la que puede ser cabeza de hogar, pero que también cuando porta el uniforme toda Colombia se convierte en su nicho familiar. También es la defensa civil que hoy recluta motivadamente a tantos jóvenes, a indígenas, afrodescendientes y a integrantes de todas las minorías. es la defensa civil que habla con hechos, con la elocuencia de la labor cumplida. Ustedes son héroes, héroes de verdad, héroes que merecen estar enaltecidos cada día y cada mañana. Por eso, cuando yo veo a la fuerza naranja en los territorios, me acerco a estrechar su mano, a darles un abrazo y a decirles gracias por inspirar la solidaridad en cada colombiano. ¿Qué queremos? Seguirlos fortaleciendo. ¿Qué queremos? Tener cada vez mejor tecnología. Ver las nuevas destrezas en el manejo de drones, en equipos de territorios complejos, la operación también de elementos médicos de alta complejidad y la capacidad pedagógica de darle a la sociedad una explicación por la cual debe muchas veces reasentarse o debe mantener la calma en un espacio que le es ajeno a su propio hogar. Esas habilidades no son fáciles y solamente se pueden materializar porque así como tiene la disciplina en un estandarte también tiene el amor al prójimo en el otro. Hoy como Presidente de la República enaltezco con vigor a la defensa civil de Colombia, enaltezco a todos los voluntarios, a todo su equipo administrativo y al personal de más de 280 hombres y mujeres. que Colombia entera hoy los abrace, les exprese el cariño y la admiración que sentimos, pero sobre todo que en este gobierno se les ha dado un especial trato, una especial valoración y que estos recursos aportados sean para multiplicarlos. Tenemos cuatro meses por delante pero tres turnos de trabajo que nos implica decir que tenemos un año de trabajo arduo en esos tres turnos de cuatro meses y pueden tener la certeza que seguiremos en estos 55 años fortaleciéndolos, dotándolos y llevándolos a una exaltación aún mayor. Y quiero también hacer la distinción de que la defensa civil de Colombia también cruza fronteras que llegó a Honduras y a Guatemala acompañar a los hermanos que lloraban por la inclemencia de la naturaleza y que hoy esas poblaciones y los jefes de Estado de esos países también les agradecen. ¡Que viva la defensa civil de Colombia! ¡Que viva! ¡Que viva la defensa civil de Colombia! ¡Que viva! ¡Que siga siempre llenando de alegría y solidaridad a nuestra nación! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Gracias por ver el video.